Todo está dispuesto para la realización del tradicional encuentro chileno-argentino que celebrará su versión número 57. En esta ocasión es el municipio de San Clemente el encargado de organizar la jornada que se concentrará entre el viernes 27 y el domingo 29 de enero. Este encuentro lo vamos a hacer 27, 28 y 29 de enero. Un acto, mucha gente compartiendo el acto y también tenemos artistas de primer nivel. Queremos decirles que esto es histórico. Quilapayún es la explanada del límite de Chile y Argentina. Artistas con historia, con trayectoria. Hay artistas como Quilapayún de la región, van a estar los choros del canasto y mucha cueca con los conjuntos folclóricos chicawe, si Dios así lo permite. Tiene como principal objetivo promover la hermandad y el intercambio cultural entre ambos países. Se espera atraer a más de 15.000 personas, al igual como ha ocurrido en años anteriores. Los entes controladores que funcionan en el complejo fronterizo van a ser reforzados, por cierto, este fin de semana, el 27, 28 y 29. Como bien lo dijo el alcalde, el día viernes vamos a tener horario normal de detención, eso quiere decir de 9 a 19 horas. Y el día sábado comenzamos a atender, a contar de las 6 de la mañana hasta las 22 horas. La habilitación permanente del paso internacional Pehuenche es sin lugar a dudas un importante avance, ya que el encuentro servirá para potenciar el turismo en el Maule. Va a ser difundir las cuatro grandes experiencias que hoy día tenemos, que es el no turismo, el turismo de naturaleza, turismo cultural, de compras, para expresarle a los argentinos que la región del Maule es un destino al cual visitar y quedarse. Y por supuesto, para aquello vamos a estar haciendo promoción y difusión de este encuentro y de nuestros destinos de la región del Maule en la provincia de Mendoza, principalmente en Malargue, en General Alvear, en San Rafael. La explanada del campanario será el lugar donde se espera reunir a más de 15.000 personas, las que podrán llegar desde el viernes 27 para ser parte de las actividades programadas en el marco del encuentro internacional.